¡Suscríbete al canal! Interesantísimo. Francia contra Italia. La verdad que el condimento para ver este partido tenemos porque son dos equipos que respetan mucho la pelota. ¡Bien abierto! Balón para Karim Benzema. Canté. Federico Chiesa. Verratti. Chirimbóvile. Han cortado la jugada peligrosa. Canté. Adrián Rabiot. Hernández. Pelota con Canté. Recibió Lucas Hernández. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Es que le sacó la pelota sin falta. Parecía que tomando café iba. Verratti. ¡Qué buena pelota metido! Italia que quiere ya sorprender en el campo del contrario. ¡Esa pelota que lleva desvío! ¡Ahorabuena! Fíjate, Fernando, este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. Y esta que regalaste, Karim, ¿me entiendas? ¡Inmóvil! Ahí lo dejó sentado al rival. Y ahí lo tiene, pero que les tiene una alfombra roja. Insigne. Bueno, ese corte defensivo. A continuación el lateral. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Se le fue el balón a la churra. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Se viene en zona ofensiva el cuadro italiano. Italia la regala. Presnel Kimpembe. Balón para Karim Benzema. Y ahora es pelota de ellos. Esa pelota que va por la banda. Federico Chiesa. Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el cintro. Balón para Insigne. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Chirinmobile. Ahí está Berratti. Yo no sé si son dos equipos muy parejos. O es que se tiene mucho respeto. No sé si son dos equipos muy parejos. No sé si son dos equipos muy parejos. No sé si son dos equipos muy parejos.